Hola a todos, mi nombre es Andrea y esto es Escuelita Divertida. Bienvenidos otra vez a un nuevo video. Este día estaré hablando sobre la disciplina. Un tema muy importante que se aplica tanto en casa como en la escuela. La disciplina hoy en día ya no es la misma que la de antes. Claramente se ha descubierto, no sé si la palabra es descubierto, pero se han dado cuenta de que la manera de ejercer la disciplina para que sea favorable realmente para el niño es de otra manera como nosotros la hemos recibido cuando niños. Por ejemplo, cuando uno pone ciertas reglas tanto en casa como en el colegio, tiene que explicar el porqué de las reglas. No te subes al sillón porque sí, porque yo lo digo y punto. Hay que conversar con el niño de cuáles serían las consecuencias de subirse al sillón, por ejemplo. ¿Qué podría pasar? ¿Se podría caer? ¿Se podría, no sé, pues, se podría... ¿Qué podría pasar si se cae? ¿Se podría, no sé, golpear con algo en el techo? Sabe Dios, ¿no? La cosa es conversar el porqué existen las reglas. Que el niño no solamente le digan esto es así, 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 sino que él también reflexione y él saque sus propias conclusiones de porqué está la regla así. Porque las reglas no están por nada. Y si hay una regla que está por nada, quizás deberíamos pensar si está bien que sea una regla o si es que deberíamos eliminarla también, ¿no? Porque los niños también tienen que tener libertad para jugar, para divertirse, siempre y cuando no se hagan daño. Entonces, por eso es que ponemos ciertas reglas. Entonces, número uno, hablar del porqué de las reglas. Conversarlo. No solamente como adultos explicarles, sino a ellos también cuestionarlos. ¿Por qué crees? ¿Qué crees que podría pasar si haces esto? ¿O qué crees que podría pasar si haces esto y todos hacemos lo mismo? ¿No? Como que si todos rompiéramos esa regla. Porque de repente hay reglas que no pasa nada si uno la rompe. Pero si todos la rompieran y todo el mundo hace lo que quiere, entonces ahí sí habría caos, ¿no? Conversar con ellos las reglas. Número dos. Ya no se regaña. Ya no se regaña el niño. No, no, ¿qué? ¿Por qué hiciste esto? No, eso está mal. Se conversa siempre apoyando la disciplina positiva. Busquen ese término, es lo que se usa más hoy en día, disciplina positiva. No regañar a los niños. No resondrarlos. No sé cómo se diga la palabra en tu país. No hablarles feo, molesto. Siempre ser la figura de un adulto, ya sea en casa o como maestro, de un adulto que le genera confianza, ¿no? Entonces, conversarlo. Algunas cosas se podrán conversar con el niño en sí, ¿no? De uno a uno. Y otras cosas de repente se pueden conversar en grupo, como en la escuela, ¿no? Haces una pausa en tu clase, digamos que un niño pasó corriendo y de casualidad golpeó a otro niño. Fue de casualidad, fue un error, pero fue algo que sucedió. Entonces, los reúnes a todos en un círculo y se conversan, ¿no? Sobre lo que pasó. ¿Qué piensan los demás? ¿Qué piensan los demás de lo que hizo? ¿Qué se podría haber hecho? ¿Qué otras cosas podrían haber pasado si el niño seguía corriendo? Aparte de que golpeó a otro niño. ¿Qué otras consecuencias podrían haber habido, no? O sea, que sea algo comunal. Un niño está demostrado que recibe mucho mejor el feedback o la retroalimentación de otros similares a él de su edad, amigos suyos, que de una persona adulta o mayor o de un profesor. Entonces, claramente, si sus propios amigos le están diciendo, no, yo creo que eso está mal, lo que tú has hecho podría ser peligroso, podría pasar esto y esto y esto, obviamente ese niño le va, no sé si la palabra es afectar, porque no es que el niño vaya a salir afectado, sino lo va a hacer entender más por qué es que se hace así o de otra forma, ¿no? Entonces, involucrar a los otros niños. Si es que tienes hermanos, si es que en casa, ¿no? Tus hijos son más de uno, también de repente hacerlos conversar entre ellos dos o de repente conversar en grupo con papá, mamá, hijo, papá, mamá, abuelita, hijo, los que estén ahí en casa, conversarlo, ¿no? O sea, a veces también recibir la retroalimentación de otras personas ayuda, pero es mejor si es que es con un niño de su edad. Por eso yo siempre recomiendo que en la escuela, si definitivamente no vas a estar haciendo pausas a cada rato, cada vez que algo sucede, algunas cosas puedes conversarlas en el momento con un niño y otras de repente sí merecen una conversación en grupo, porque quizás no sea el único que comete ese error, quizás son varios los que corren por el salón y un día uno golpeó a alguien, o un día uno votó algo y se rompió, o un día uno, ¿no? Algo pasó, pero el mensaje va a ir para todos, el aprendizaje va a ir para todos, no solamente para el niño que recibió. Entonces uno como maestro tiene que pensar, ¿es este aprendizaje algo único de este niño que comete, o es algo que vale la pena conversarlo con todos para que todos se alimenten y todos aprendan de esto, ¿no? Entonces ahí es cuando uno decide qué hacer, ¿no? Otra de las cosas en las que estoy bien de acuerdo es que en casa se aplique el famoso time out, o tiempo fuera, tiempo libre, que es cuando el niño rompe las reglas o hace algo que uno considera que no está bien, en vez de regañarlo una vez que lo conversaste, qué sé yo, lo que sea, darle un tiempo, un tiempo fuera, ¿no? Un tiempo para que él reflexione y piense en lo que ha hecho. Es diferente a decirle, anda a tu cuarto, estás castigado. Es diferente al castigo, ojo, no es un castigo, es un tiempo para que reflexione y que se calme. Porque hay que explicar siempre que mientras uno está molesto, no se solucionan las cosas, hay que calmarse antes de buscar una solución. Entonces si estás en una situación donde el niño está muy fastidiado, dale un momento para que se calme. Hay niños que necesitan, y si no son todos, la mayoría necesitan tiempo a veces para calmarse, para tranquilizarse ante una situación que los ha molestado mucho, ¿no? A veces nos olvidamos como nosotros también nos sentimos, a veces muy molestos por algo que nos ha pasado y tendemos a actuar por impulso porque ya estamos molestos y no, no es lo que debemos enseñarles a ellos, enseñarles a tomarse su tiempo, a pensar las cosas y luego conversarlo, ¿no? Cuando hoy a uno está más tranquilo, ¿no? Entonces esto de formar grupos para hablar del tema y reflexionar y que uno dé una idea, que uno dé su opinión y qué sé yo, no solamente sirve para que el niño y todos aprendan de esta situación, sino también para que se acostumbren que cada vez que tengan que tomar una decisión o resolver un problema, tiendan a trabajar en equipo, a conversarlo con otras personas, a discutirlo, a ver qué crees tú, o uno mismo antes de tomar una decisión, no sé, me voy a trepar este árbol, pero el suelo no es jardín sino es cemento, ¿será conveniente o no será conveniente? Que ellos también reflexionen en las consecuencias antes de hacer las cosas y esto solamente se da si es que ese niño ya está acostumbrado a esa reflexión que se hace desde chiquitos y a veces uno piensa, no, pero mi salón o mis hijos, mis niños tienen tres años, son muy chiquitos, mentira. Los niños sí entienden. Claro, obviamente es más fácil reflexionar con un niño un poco más grande, pero con los pequeños también se puede, por supuesto que se puede. Lo digo por experiencia propia, además, porque yo trabajo con niños desde tres años hasta seis y hasta con los de tres años se reflexiona bastante bien. Bueno, entonces, este es el video de hoy. Por favor, si tienes más sugerencias sobre la disciplina, cómo lo aplicas tú en tu casa, cómo lo aplicas tú como maestro o maestra, qué otras ideas tienes para aportar para las personas que ven este video, puedan también alimentarse y puedan aprender de las cosas que tú sabes, por favor, escríbeme en los comentarios. Y también no te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Facebook, Instagram, que como siempre los dejo escrito abajo. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. Chao.